Música Queridos amigos ya lo decíamos en las noticias iniciales que el doctor Emilio Archila hizo llamar a este noticiero a altas horas de la noche a un funcionario suyo encargado de comunicaciones para negar que él se hubiera opuesto a la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos y que no es verdad la noticia que se da en sentido contrario nosotros decimos que nuestra fuente es perfectamente confiable pero si el doctor Archila quiere negar lo que se dice que él dijo y quiere manifestar su adhesión a la necesidad de practicar fumigaciones aéreas en estos momentos de la vida nacional estamos a sus órdenes, le abrimos todos los espacios y estaríamos muy dispuestos a recibirlo en la hora de la verdad pero que no nos haga llamar por sus subalternos para desmentir informaciones periodísticas que a nosotros nos parecen claras y que ahí en ellas nos mantenemos hasta que no sea él quien haga la rectificación correspondiente ¿no les parece? Sí, doctor Fernando, y justo ayer estuvimos viendo que en efecto en algunos momentos el doctor Emilio Archila ha insistido en que el jefe del gobierno es el presidente y que siempre se cumplan los requisitos de la corte la fumigación no está descartada ahora, al parecer él insiste en que no es el momento adecuado en esta coyuntura para proceder con la fumigación pero pues eso fue lo que dijo su oficina y yo en lo personal les diría una cosa ¡Fantástico que Emilio Archila apoye la fumigación aérea! ¿no le parece, doctor Fernando? ¡Fantástico! ¡Fantástico que salga y diga públicamente que hay que fumigar! Yo, mejor dicho ¡Ah, encantados estaríamos! En este caso del dicho al hecho hay mucho trecho, pareciera, ¿no? Bueno, pero entonces que no nos mande empleados suyos a que por la noche llamen a algún periodista de este noticiero para hacer la rectificación, ese no es camino quiere rectificar, que lo haga están abiertas las puertas para que diga expresamente que si es partidario de la fumigación aérea que le parece el único camino viable para erradicar cultivos en alta medida y para golpear severamente las redes del narcotráfico si eso le parece que lo diga o que diga alguna cosa similar y las puertas están abiertas y esperaríamos con mucho gusto al doctor Archila pero ese no es el procedimiento ni se lo vamos a aceptar ni damos por hecha ninguna rectificación porque pues ni es el camino ni es el medio para hacerla ¿no les parece? Sí, contamos con decir que el doctor Emilio Archila a través de un funcionario nos ha informado que no está en contra de la fumigación pero pues como usted dice doctor Fernando que lo haga público y que promueva la fumigación sería fantástico claro pero obviamente siempre deja ahí su pero pero siempre y cuando se cumplen los requisitos que ha fijado la corte constitucional nadie ha dicho que los violen y cuáles son los requisitos que no se pueden cumplir y por qué pasan y pasan los días, las semanas y los meses y el gobierno nacional no practica la fumigación aérea ¿por qué? no entendemos tal vez porque tenga consejeros tan influyentes como el doctor Archila que no están de acuerdo con la fumigación aérea otra explicación no encontramos hay un caso que es muy complejo y que la gente no puede perder de vista doctor Fernando y son los requisitos no sé si llamarlos absurdos o imposibles que ha planteado en algunos aspectos la misma corte constitucional mediante las sentencias que han o que permitieron que se detuviera la fumigación en Colombia uno de esos requisitos es la consulta popular en estos momentos Colombia tiene un estado de confinamiento un estado de aislamiento no es posible convocar a nadie a ninguna urna a ningún centro para que vaya a decir si le parece o no le parece la fumigación y ese es el motivo por el que inclusive el procurador general de la nación hace ¿cuánto? una semana probablemente salió a aclarar que es inconstitucional pretender consultas populares vía virtual y es que pues difícilmente se pudieran hacer pero recuerden y les digo insisto es un requisito de la corte constitucional antes de fumigar debe hacerse una consulta popular en la zona de influencia donde se llevará a cabo la fumigación es decir preguntarle preguntarle a los sembradores y raspachines si les parece bien la fumigación ah bueno bueno eso es lo que ha determinado la corte constitucional en la sentencia del magistrado Aquiles Arrieta si señor le pido el favor de que la leamos en su momento no tiene que ser ya pero que la leamos porque yo tengo la peor opinión de la corte constitucional pero no tan mala no me atrevería a pensar que la corte constitucional propone que le preguntemos a los narcotraficantes si están de acuerdo en que se les acabe el negocio del narcotráfico con la fumigación aérea teniendo tan mala idea como tengo de la corte constitucional no creo que hayas llegado a tanto pues vea doctor Fernando yo he sido un estudioso del tema lo he leído lo he trabajado en mis clases y es parte de lo que hace la corte constitucional en esas medidas que llamábamos nosotros los imposibles porque claro si usted le va a preguntar a los que van a terminar afectados ¿cómo pretende que le digan que sí? a los que les quitan el negocio claro ¿usted cómo pretende que la gente le diga sí fumígueme? no le cabe en la cabeza a nadie ah bueno pero pues yo insisto en que tengo muy mala opinión de la corte constitucional pero no tan mala y que quisiera que leyéramos la parte pertinente y lo leemos a la edición muy bien ya lo busco y se los leo de una vez bueno si eso es así pues entonces tengámoslo tengámoslo presente aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo a ver a ver en la parte resolutiva de esa sentencia que recordemos es una sentencia de tutela la T236 de 2017 el numeral tercero de la de los requisitos de los requisitos dice lo siguiente no el numeral segundo dice lo siguiente la regulación hablando de la regulación de la fumigación aérea debe derivarse debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos como el riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada además un proceso participativo hay que consultarle a la comunidad ahí lo montaron sí qué querrán qué querrán decir estos genios de la corte ah no pero es que la palabra participativo da para todo imagínese imagínese usted bueno pero entonces interpreten esa palabra participativo lo cierto es que mientras no haya fumigación aérea vamos a tener narcotráfico y mientras tengamos narcotráfico no vamos a tener país es así de fácil es así de fácil y si la corte constitucional se opone a que tengamos país pues vamos a tener un conflicto con la corte constitucional no me parecería a mí pues sí me parecería a mí bueno les pregunto y Petro qué pasó Sergio con el legrado hombre esa cirugía tan compleja que tuvo Petro que resultó ser un legrado según dice el senador Gustavo Bolívar no sabe uno qué resulta más jocoso de todo esto no lo cierto es que no hay resultados además usted está muy pendiente de los resultados si yo estoy con ese encargo y como ahora nos toca pasearnos por el pasillo virtual en pasillo virtual preguntamos a los que están muy enterados siempre de cada movimiento en el congreso de la república cuando tendremos los resultados y uno de ellos que sí parece estar muy bien enfocado me dijo oiga sí salían hoy pero por alguna razón no se pudieron dar a conocer mañana nos dicen que por fin sabremos el resultado de ese legrado que le hicieron al doctor Gustavo Petro el mundo entero pendiente del resultado de un legrado que le hacen al señor Gustavo Petro eso sí es que está muy preocupada la gente de verdad no, si está muy preocupada porque él anunció que tenía un cáncer y no, no, no está muy preocupada por saber de eso cómo es muy desorganizadito se le vio al senador Petro a través de para allá iba a ser yo, queda claro que está en Cuba queda claro que está en Cuba y no hay cuchillas de afeitar porque yo ya no sé si era el senador Petro o una versión de Santa Claus de Cuba y que están mal de jabones también parecido la intervención del senador Gustavo Petro se notaba que estaba con dificultades de higiene la verdad muy bien muy bien ustedes son muy duros concuerdo el que compartió la imagen fue usted le recuerdo bueno es que me sorprendió porque la comunicación no es muy buena y qué interesantes estos debates de ocho horas y siete horas y media como la noche faltando quince para las doce terminó la sesión plenaria y claro participó Gustavo Petro como lo ha hecho desde el primer día en las sesiones virtuales pero nunca se le había visto como se le vio anoche un poco un poco extraño se veía y por eso los compartió y sobre ese debate doctor Fernando como lo decíamos esta mañana me llamó mucho la atención las cifras que están contrastando tanto fíjese que la superintendencia financiera del banco de la república insisten en que los créditos están llegando a las empresas pero muchos de los entrevistados en este programa y lo que hemos compartido entre nosotros es que lo cierto es que no están llegando justo ayer varios oyentes me estaban escribiendo a decirme me tocó prescindir de tres colaboradores me tocó prescindir de cuatro ya voy en diez etcétera porque sencillamente el crédito no está llegando o las condiciones del crédito hacen que sus directores financieros les digan pues la la como es que dicen la solución puede resultar más cara que la enfermedad porque pues el interés está en el 0.78% nominal mensual y eso es es imposible para una compañía que ya está endeudada entonces ayer en el congreso los congresistas diciendo que el crédito no llega el banco de la república y la superintendencia financiera exponiendo unas cifras donde si en efecto estaban llegando los créditos y la Andy diciendo que reciben llamadas todos los días de sus afiliados a decir que es imposible acceder al crédito ¿a quién le vamos a creer doctor Fernando? de Finagro llegaron unos datos o fueron conocidos de crédito para personas vinculadas al sector agropecuario el sector agrícola del país casualmente grandes empresas grandes empresarios pues que son los que menos necesitan de estas ayudas no pero a cuenta de que a cuenta de que son los que menos necesitan por el contrario quizá también sean los que más los que más nóminas pesadas tengan yo no quiero caer en ese juego de que los grandes no se pueden beneficiar y los pequeños si si pero claro claro Sergio pero cuando son solamente los grandes los que reciben los créditos entonces uno se pregunta ¿por qué? si han hecho un balance y esto lo hizo la Contraloría donde logró establecer que esa línea especial de crédito llamada Colombia Agro Produce en gran parte en unos 226 mil millones de pesos que fueron colocados terminaron en manos de grandes productores en el país y entonces dicen pero ¿cómo es posible que tantos recursos terminen en manos de los grandes y tantos pequeños se sigan quejando de falta de crédito? esa es la discusión que han planteado desde la Contraloría que está haciendo vigilancia al destino de esos recursos yo no estoy en desacuerdo Sergio con que a los grandes empresarios se les atienda y se les tienda la mano y se les ayude en estos momentos críticos de la vida productiva del país lo que estoy diciendo es que para muchos el problema es de supervivencia de supervivencia como empresa y que no están llegando los créditos para las nóminas de las pequeñas y de las medianas empresas es el tema que estamos sosteniendo pues sí ahí están las líneas ¿no? ahí están las líneas de crédito hay que ver los bancos que tan animados están con esas líneas porque de nuevo lo hemos dicho aquí en el programa y es que se deja un riesgo del 10 y el 20% en algunos casos en esas líneas de crédito para que sea asumido pues directamente por el banco porque las garantías cubren hasta el 80 y hasta el 90% del crédito queda ese margen que pues los bancos yo no sé que tan animados estén y siempre me he preguntado ¿por qué se dejó ese margen? un pequeño margen que no significa nada en términos de grandes cifras pero que significa mucho para los bancos porque los bancos responsablemente no le pueden otorgar crédito a una empresa que está quebrada la empresa está parada no tiene materia prima no tiene trabajadores yendo a trabajar no está produciendo no tiene clientela dígame ¿quién le presta? pues sí mire yo hablaba precisamente anoche con unos colegas en Hong Kong en donde viví y les preguntaba precisamente sobre las líneas de crédito que se han habilitado allá porque se han habilitado también líneas de crédito como en muchos otros países y me decían no aquí son al 100% aquí quedan cubiertos al 100% y todo el mundo está accediendo a ellos claro ahí está la diferencia en ese pequeño detalle está la diferencia y pero ¿por qué? ¿por qué insiste el gobierno en mantener una condición que está haciendo haciendo el esfuerzo enorme que está planteando para salvar las pequeñas y las medianas empresas ¿por qué? yo no entiendo pero es una denuncia doctor Fernando que nace en el tema de Finagro una denuncia que nace porque entonces dicen el monto el problema está en el monto que le dieron a cada una de las empresas ¿verdad? que debiera ser en proporción al número de empleados pero ha respondido precisamente Darío Estrada el presidente de Finagro y dijo lo siguiente siempre hay una vocación muy especial en términos de que los recursos estén enfocados en primera instancia sobre los pequeños productores hay un mandato de la comisión de que no menos del 40% de esos recursos deben estar destinados a las personas de primera necesidad a los pequeños productores entonces aquí lo que vemos es que hay una respuesta oficial de parte de Finagro donde dicen que no es tan así lo que denuncia el contralor delegado del agro Gabriel Romero en medios de comunicaciones respecto al tema de los dineros de Finagro bueno eso es lo que está planteando la contraloría y uno le tiene que creer a la contraloría los créditos no están llegando a las pequeñas y las medianas empresas no están llegando los grandes tienen vicepresidentes financieros tienen técnicas para presentar sus balances tienen posibilidades de hacer proyecciones así sean hipotéticas lo que se quiera el pequeño y el mediano no tiene nada de eso claro los grandes tienen la capacidad de moverse más fácilmente y gestionar los documentos que les piden etcétera pero no por eso hay que satanizar a los grandes los grandes también necesitan crédito pero quien los está satanizando lo que estamos diciendo es que que le lleguen a todos que llame claro que llame la atención que solo le llegue a los grandes es lo que está diciendo la contraloría no lo estamos diciendo nosotros Sergio así es así es y les tengo un dato les tengo un dato doctor Fernando como porcentaje del PIB el paquete de estímulos hasta el momento en Colombia estos son datos más o menos hasta el 14 de abril estaríamos en el 0,6% como porcentaje del PIB el conjunto de medidas del paquete de estímulos pero en el Perú están en el 12% por ejemplo y en el Perú para hablar de uno de nuestros vecinos están soportados 100% los créditos de manera muy especial para las pymes porque recuerden que por ejemplo en ese país el rubro turismo es bastante alto en Colombia ha venido subiendo últimamente pero los créditos están soportados 100% por el gobierno nacional de manera que todavía hay campo para algún paquete de estímulos doctor Fernando afortunadamente el la como se dice el marco macroeconómico por llamarlo de alguna manera en Colombia es relativamente sólido pero lo cierto es que es urgente salvar las empresas ayer me escribió un oyente doctor Fernando me dijo lo siguiente leo textualmente si esta cuarentena se va hasta mediados de mayo mi empresa seremos mi esposa y yo y no los 33 empleados que hoy tenemos ¿qué opinan? pues eso es lo que están diciendo muchos Santiago y esa es nuestra preocupación y la manifestamos el primer día y por eso le hemos pedido al gobierno una garantía al 100% porque de otra manera no es viable es que no es viable a ver usted pequeño empresario demuéstreme que usted es viable no pues no soy capaz de demostrárselo ¿cómo hago para demostrárselo? díganme esto ¿cuánto tiempo va a durar? ¿cuándo voy a tener materias primas? ¿quién me las va a fiar? ¿cómo van a ser mis ventas? ¿a qué mercado voy a poder llegar? imposible imposible entonces el banco la incertidumbre de mercado toca usted un punto que es fundamental y es la incertidumbre de mercado es que estamos ante un mundo nuevo en donde todas las dinámicas han cambiado no solamente el tema de abastecerse no solamente el tema de mantenerse operativo sino a quién se le va a vender y qué va a consumir la gente de aquí en adelante lo cierto es que ayer en el Congreso de la República en la sesión de plenaria las voces cerca de 70 senadores participaron y de ellos la gran mayoría seguramente mucho más que claro más de 50 coincidieron en que hay que hacer algo pronto y urgente para ayudarle a esos empresarios que se están quedando sin con qué pagar la nómina en esta quincena no tienen ya con qué pagar la nómina y pues muchas denuncias respecto de que buscan el crédito y le dicen oiga usted no tiene historia crediticio no le alcanza no tiene suficiente respaldo para poderle otorgar el crédito y se lo niega no tiene caja no tiene caja si no tiene con qué pues cómo lo va a respaldar entonces muchas quejas al respecto en la plenaria y están esperando hacerle debate obviamente al ministro carrasquilla que no pasa un buen momento porque pareciera que no lo quieren mucho los congresistas oiga y una pregunta para todos qué va a pasar con el estado de emergencia doctor fernando porque usted nos compartía la tesis la vez pasada donde decía eso ya no se puede ampliar eso ya no se puede extender no se hizo en su momento pero ya se habrá radicado el informe de mar del estado de emergencia no 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 todavía no se ha radicado el informe tiene 10 días el gobierno una vez finalice el estado de emergencia para poderlo radicar ante el congreso y si no lo hiciera el congreso lo tomará de oficio para hacer el análisis y el control político de ese estado de emergencia para ver si justificó o no se justificó que se decretara entonces ay dios mío esto todos los días a todas horas salen noticias más más lamentables dice noticias caracol no hay derecho contratista del ICBF del instituto colombiano y bienestar familiar entregó alimentos vencidos o empacados en bolsas de alpiste no hay derecho no hay derecho no hay derecho sin comentarios como diría alguien por ahí si claro no comments no en Cali cerrarán zona sur para frenar paso de migrantes provenientes del Ecuador ahora el problema no fue Venezuela el problema fue el Ecuador y el problema del Ecuador fue con el coronavirus usted cree que claro y la frontera la frontera porosa por todos lados yo no lo veo tan ansisa creo que el tema es económico el tema es de plata de diferencia entre la economía ecuatoriana versus la economía colombiana donde sale mucho mejor venir a gastar aquí en Colombia y a comprar no 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 entendí como tienen problema económico se vienen a gastar acá no al contrario les alcanza más la plata aquí en Colombia que en Ecuador es lo que quiero decir bueno les cuento que Francia se convierte en el cuarto país donde se han registrado más de 20 mil muertes por el COVID-19 ahí les dejo pues ese trompo en la uña la gente yo creo que no demora en superarlo España Dios quiera que no doctor Fernando pero las cosas se están poniendo cada vez más feas lo que está ocurriendo en el sur de Europa la verdad también es dramático doctor Fernando no solamente en términos del COVID por la población en avanzada que tienen pocos jóvenes sino porque las economías están muy golpeadas y a pesar del confinamiento esta cifra es una pesar del confinamiento entonces sí pero piensa en lo que va a venir después Sergio usted tiene un país como España o un país como Italia con una deuda externa del 120 130% buscando la manera de mirar a ver cómo se siguen endeudando es que no se les olvide que ya están pidiendo al Banco Central Europeo que haya la posibilidad de acceder a deuda hasta por 1,5 billones de euros eso es superior al PIB anual de España por ejemplo lo que viene después va a ser muy difícil Francia bueno pues Francia es una de las de las seis economías más importantes del mundo y tiene alguna cosa más sólida pero lo que puede pasar en el sur de Europa es un atraso de décadas en desarrollo económico de décadas Sergio sí muy complicado muy complicado el panorama bueno a nivel global es que es que para donde uno lleve la mirada ¿no? por donde uno mire no encuentra sino yermos desolados bueno en Estados Unidos en la reunión que hace el presidente Trump de detener la migración no no hay alcance lo hizo a través de un trino anoche no hay alcance de de qué significa ese trino precisamente en donde Trump dice que ante el enemigo invisible ante los ataques del enemigo invisible como ahora llama al COVID-19 y así como para proteger los empleos de los norteamericanos pues va a estar firmando una orden ejecutiva para suspender de manera temporal la inmigración a los Estados Unidos pero de nuevo no sabemos cuál es el alcance de eso dice una cosa muy interesante o pues que llama la atención mejor en su Twitter serio y es que dice en light of the attack from the invisible enemy en el marco del ataque de un enemigo invisible entonces cerrará por completo las fronteras y posteriormente alega que lo que tienen que hacer es prepararse para la inmigración que llegará en el futuro por la crisis económica a nivel mundial y entonces que lo mejor es cerrar los Estados Unidos para evitar que se pierdan trabajos de norteamericanos un poco también xenófono pero dijo dijo hace muy poco estar complacido con la afluencia de gente que llegaba del sur a recoger las cosechas que de otra manera se perderían si si lo dijo hace muy poco pero es Trump como dice una cosa dice la otra bueno pero esto lo dijo hace 72 horas hace algo si y hace un par de horas saca esto por eso les digo no sabemos cuál es el alcance de esto y no sabemos si esto incluye también de tener pues todo tipo de migración digamos el tema del turismo que va a pasar o cómo se va a restringir el tema migratorio en Estados Unidos bueno y qué está pasando con el sector automotor estamos con el doctor Oliverio Enrique García presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible ya le cambiaron el nombre por alguna razón será doctor Oliverio Enrique García muy buenos días muy buenos días doctor doctor Londoño ese cambio de nombre ya se había dado hace un par de años visualizando el futuro de la movilidad en Colombia ¿no? entonces pero lo que está sucediendo doctor Londoño no es nada ajeno de lo que ustedes vienen platicando ahí y es una situación compleja hay una gran incertidumbre en el mercado una gran incertidumbre en el consumidor y bueno pues eso es lo que tenemos tenemos unos retos muy grandes y aquí hay dos variables que son difíciles de de juntar doctor Londoño y eso es una realidad que están viviendo todas las economías del mundo y es cómo desarrollar una actividad económica conviviendo con el virus porque digamos que la estrategia de confinamiento obligatorio pues es sirve y tiene un punto de maduración ya tienes una población entonces que comienza a sufrir por esa inmovilización y aquí el gran reto que tenemos en el mundo y en Colombia y en el sector automotor es cómo convivimos entonces con esa situación pero hay unas situaciones digamos y unos rasgos interesantes mire de que ahora con el virus circulando en el planeta la manera más segura de movilizarse con la pandemia y vivir con ella es usando el transporte particular es decir la manera más responsable que hay para poder desplazarse para sufrir digamos las necesidades económicas de las personas y yo creo lo está admitiendo inclusive la doctora Claudia López alcaldesa de Bogotá así es así es pero mire que esta situación cuando uno comienza a ver y analizar cómo uno puede convivir con el con el virus pues entonces ya va definiendo digamos unos unos caminos a seguir yo lo llamaría una inmovilización más bien solidaria y estratégica que nos permite ir construyendo una política pública adaptada a esa situación que tenemos de convivir con el con el virus de manera que usar el transporte particular uno reduce sustancialmente la posibilidad de contagiarse o de ser contagiados con otras personas ya por ejemplo en varias partes del mundo han instalado sitios para hacerse pruebas de contagio usando el vehículo particular entonces se llama el drive-in ¿no? ¿se acuerda cuando íbamos en drive-in a ciertos sitios a comer helado o a comprar comida? Ah, pero el drive-in de la 32 ya lo tienen digamos para hacer las pruebas entonces como se va decantando algunas posibilidades que se van ofreciendo para restablecer la actividad económica porque es que si no nos mata el virus nos va a matar el desespero la angustia la la frustración de manera que es importante avanzar en ese orden de ideas digamos me parece que el gobierno nacional debería comenzar a aplicar la apertura por ejemplo con los talleres de hecho ya lo hay hay una disposición ya para operar los talleres con unos protocolos de bioseguridad pero lo que necesitamos es que quede digamos establecido en las en las normas del gobierno del gobierno nacional entonces no solamente para atender los vehículos que están que están cubriendo los productos esenciales de la pandemia sino que al final el todo el transporte que se está usando digamos está girando también alrededor de la de la pandemia o los diferentes segmentos mire el vehículo particular lo están usando los enfermeros los médicos los camiones lo están usando el ejército los otros vehículos la policía las motos están cumpliendo un rol muy importante para la distribución de los alimentos a los hogares entonces la apertura digamos del sector automotores es importantísima y también se puede digamos establecer procedimientos muy interesantes para restablecer este orden económico permitiendo la matrícula de los vehículos en línea hoy en día imagínense que nos toca desbaratar medio carro para llevar unas improntas a una secretaría de tránsito para matricular un vehículo o llevar un documento soporte de la prenda para que dejen hacer el trámite todo eso se puede perfectamente obviar sin que la persona tenga que pisar una oficina de tránsito o o inclusive un mismo concesionario entonces yo creo que ahí hay digamos frente a todo este problema tan grave me parece que si es importante identificar cuáles son las actividades económicas que podemos ir desarrollando para restablecer el orden económico porque si no el tema del desempleo va a ser brutal doctor Oliverio Enrique García una pregunta muy precisa sobre un tema que nos ha traído en debate en los últimos días nosotros lo habíamos planteado desde hace mucho más tiempo el tema del auxilio financiero a través de una garantía universal del gobierno nacional a los créditos que se otorguen para mantener las nóminas usted que está cercano a tantas empresas medianas y pequeñas que giran alrededor del sector automotriz que nos puede decir sobre eso esos créditos están llegando o no están llegando la gente mediana y pequeña el del taller el de los 5 empleados o 8 empleados o 14 o 25 empleados está recibiendo oportunamente los créditos de los bancos doctor Luznoño hay opiniones diversas hay cede establecimientos que han logrado y también cede muchos establecimientos sobre todos los pequeños que han tenido muchas dificultades en acceder digamos a esos créditos ¿Usted ha podido entender por qué la garantía se limitó al 90% o al 80% del valor del crédito? No 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 hemos no hemos no lo hemos entendido pero también no solamente está el tema digamos de las garantías y de las perdónas sino el costo del dinero que es muy alto en Colombia y me parece que No es que sí es que obviamente la fórmula va de la mano con que se otorgue un crédito de larguísimo plazo sin interés porque si a la persona en estas circunstancias se le obliga a pagar un interés de mercado pues obviamente está quebrada ¿con qué y cómo va a justificar el que se le otorgue ese crédito? ¿Imposible? Sí, claro pero aquí hay también dos situaciones uno es el tema de la solvencia de las empresas y digamos que el gobierno ha sacado esos paquetes que esperamos de que en realidad puedan ser funcionales pero también nos vamos a enfrentar a otra cosa doctor Londoño y es levantar el ánimo de los consumidores ¿no? porque la demanda está está caída y se requiere digamos estímulos al consumo y ahí es donde también esto va a jugar un papel muy importante porque ¿de qué nos sirve a nosotros el restablecimiento de las operaciones y de la actividad digamos productiva o comercial si no vamos a tener una demanda que que compre entonces eso es eso va a ser también clave esa ecuación para estimular la demanda y no solamente digamos a las empresas para resolver esos problemas de de solvencia ¿no? entonces yo creo que ahí la la ecuación es bastante compleja como le digo pero pues toca es buscar precisamente esas actividades económicas que que inmediatas digamos que tengan más 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 posibilidades donde se pueda generar el restablecimiento de la actividad económica entonces por eso digamos el tema de la movilidad pues se me hace que es que es fundamental y se me hace que es un sector donde el gobierno debería digamos de priorizar en sus acciones para para mantener también un tejido social es que este es un sector mire el el es un sector que solamente en industria y comercio y lo hemos hablado aquí en este programa pues genera más de 72 mil 400 empleos directos eso sin contar digamos todo lo que orbita en las instituciones financieras en las aseguradoras en las organizaciones en las secretarías de tránsito en los peajes en mantenimiento digamos de la de la red vial entonces es un sector digamos altamente generador de empleo y me parece que es fundamental tenerlo digamos presente para para poder avanzar en esta en esta coyuntura tan compleja que se nos que tenemos pues al frente obviamente en momentos de cuarentena la gente no va a pensar en comprar repuestos de automóviles sino fundamentalmente mercado no necesariamente doctor Londoño no necesariamente mire que precisamente el problema que tenemos en este momento es que no hay repuestos para atender a la flota vehicular que está atendiendo la el transporte esencial todo lo que se está todo lo que nos está llegando a nuestras bocas todos los alimentos que nos están llegando a nuestras bocas tuvieron que haberse montado sobre unas ruedas los los mismos el personal médico los enfermeros seguramente usan algunos motos otros usan transporte particular y también todo ese personal que está atendiendo digamos los supermercados y las tiendas también necesitan movilizarse de manera de que ahí es donde viene la importancia de asegurarse de que la flota vehicular que está operando funcione y las ambulancias por ejemplo y en este momento se están presentando problemas de desabastecimiento de repuestos y ahí hay digamos unas unos unos aspectos digamos que hay que atender para asegurarse digamos de que si eso llega a fallar y ese transporte llega a fallar pues ahí sí vamos a tener dificultades en tener acceso por ejemplo a los alimentos y a los bienes que se requieren para para sobrellevar la pandemia ¿no? que eso sí sería fatal eso sí sería fatal entonces que produzcamos pero que no tengamos en qué transportarlo producido hasta los centros de consumo pues sería la tragedia así es así es doctor Londoño pongámonos de acuerdo en que no es fácil el manejo de una situación como esta ¿no? la más difícil que la humanidad ha tenido que soportar en toda su historia hasta donde hay noticias doctor Oliverio Enrique García presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad a usted doctor Londoño un feliz día a todos bueno tiene toda la razón el doctor Oliverio Enrique García ¿no? todo lo que llega a nuestras bocas se ha tenido que montar en unas llantas montó sobre ruedas sí señor así y esas ruedas requieren mantenimiento es que es que todo es una cadena ¿no? obvio y se requieren los repuestos y se requiere el repuesto y se requiere pues todo lo necesario para que eso funcione y si no pues no funciona y entonces ahí sí que es cierto que la cuarentena se convierte es en un motivo de muerte ¿por qué me muero de hambre? pues porque no llegan las cosas al mercado ¿y por qué no llegan? porque no hay repuestos para los camiones que los traen no es fácil el manejo de una situación como esta ¿no? doctor Fernando la crisis para ese sector va a ser muy compleja justo publica el Wall Street Journal hoy que la compañía francesa Peugeot está diciendo que realmente no saben qué va a pasar después porque el daño al mercado global de automóviles es muy alto ¿no? pérdidas impresionantes y hay una caída en la demanda hasta el momento del 16% usted imagínese lo que implica eso en toda una cadena de suministros que hoy en día es global cuando le suspenden materias primas cuando usted tiene que parar las fábricas cuando se llena de stock y ya no tiene donde guardar la producción porque no salió ese va a ser un sector que va a estar bien afectado doctor Fernando bien afectado y con tantos millones de carros a nivel global que no requieren taller porque están simplemente parqueados ¿no? que también es la otra parte de la historia carros que se esperaba que llegaran en algún momento al taller sí lo prenden para que no se le acabe la batería pero no hay para que el motor no se pegue sí claro lo prenden un ratico y no más y no más bueno yo yo lo hago es que el tema es gravísimo serio no hay donde almacenar no hay donde almacenar petróleo no hay donde almacenar petróleo no hay como ¿no? por eso entonces lo están están pagando para que usted lo reciba y ahora tampoco hay donde almacenar carros bueno yo le he propuesto a Sergio que monte por allá en Cajicá un centro de acopio de petróleo porque no muchas veces en la historia se lo van a regalar y le van a encimar y le van a pagar por ello por eso le van a pagar por ello de manera que mire a ver como monta una empresa no yo estoy tratando de abrir un hueco en jardín sea emprendedor sea emprendedor bueno Oliverio Enrique García estaba con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos al oído ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!